Dice Sombrerito, sombrerito, eres igual que mi amorcito, me protege del sol Y me das tu sombrío, me protege del frío y también del calor El sombrerito, yo te lo pongo y te lo saco, mi amor El sombrerito, yo te lo pongo y te lo saco, mi amor Yo te lo pongo y te lo saco, yo te lo pongo El sombrerito, yo te lo pongo, acá la radio El sombrerito, yo te lo saco, mi amor Sombrerito, sombrerito, eres igual que mi amorcito, me protege del sol Al trabajo bajo el fuego, me protege del frío y también del calor El sombrerito, yo te lo pongo y te lo saco, yo te lo pongo Y me lo saco, yo te lo pongo El sombrerito, yo te lo pongo, acá la radio Y me lo saco, yo te lo pongo Que yo te lo saco, yo te lo saco, yo te lo saco, yo te lo saco Fui vecino en la coqueta y estamos reconcientas a tanto de emoción Cuando vio mi sombrerito se lo puso solito y encontró la solución El sombrerito yo te lo tomo y te lo saco a mi mi amor El sombrerito yo te lo saco a mi mi amor Yo te lo puedo y te lo saco, yo te lo puedo, yo te lo compro, yo te lo compro, yo te lo compro, a cada rato, yo te lo saco, yo te lo compro. ¡Agozado a los hermosos! ¡Y eso es todo! ¡Suscríbete al canal!